La permanencia de Ricardo Gareca en la selección peruana aún no está definida y tras reunirse con Agustín Lozano, ya habría una fecha en la que el Tigre dará una respuesta. Mientras tanto, uno de sus amigos, como lo es Oscar Ruggeri, compartió algunos detalles sobre si el entrenador de la bicolor desea renovar con Perú y también dio su opinión acerca de la participación de la Blanquirroja en las próximas eliminatorias. ¿Te queda Gareca? No, 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 está pensando, está pensando. ¿Está pensando? Está pensando, está pensando. ¿Mis amigos peruanos creen que tiene chance de quedarse? No, no, bueno, tiene posibilidades, por supuesto le ofrecieron. Tiene posibilidades, bueno, tiene que analizarla. Sí, lo ama, lo tiene que analizar él. Hay que ver el futuro, qué se va a encontrar, con qué Perú se va a encontrar dentro de dos o tres años porque no tiene reemplazos importantes. Por ejemplo, se fue Farfán, se fue Guerrero, todo, y le está costando. A pesar de que estos que juegan están bien, ¿viste? Pero hay que ver con tres años más en la eliminatoria. Y tiene cuatro años de laburo, un lugar lindo, lo que quiere. No, no, no. La competencia local no es buena. No, no, no. No, no, no. No es buena. Sí, claro. Yoshimari Otun retornó al Sporting Cristal con el objetivo de poder tener continuidad para poder llegar con ritmo a los partidos de la selección peruana. Ahora, tras no alcanzar el objetivo, el mediocampista tendrá que definir su futuro en el conjunto del RIMAT, ya que su vínculo laboral solo era por seis meses y finalizaba a fines de junio. Joel Raffo, presidente de la Institución Celeste, reveló detalles de la actual situación del mediocampista nacional. El caso con Yotun es atípico. La idea de él en todo momento era jugar hasta que termine la apertura con nosotros, porque una vez que acabe la apertura, se abre el mercado internacional y él necesitaba tener este ritmo para poder continuar en el extranjero. Así se concibió desde un primer momento. Nosotros vamos a tenerlo siempre presente, por lo que representa, pero ese era el plan desde el minuto uno. Aseguró el directivo en radio Ovación.